Si me callo voy de a poco ¿Cómo lo viviste? Sí, pues sí, pero en una nueva También, en una nueva Fase que desconoces O sea, por ejemplo, antes sacabas un álbum Y te decían, bueno, vas a estar tres días En este país, y luego entonces vamos a hacer Cuatro días acá, entonces hoy Estoy en Argentina, y tengo que pensar Que estoy en Argentina, pero estoy En el cuarto donde grabo cosas Y ayer estaba En España, y antes de ayer en México Entonces es medio loco Para la cabeza, la tengo que ir ubicando Y estás como viajando virtualmente Por todos lados Exactamente ¿Pero cómo viviste este lanzamiento? ¿Cómo fue estrenar este nuevo, este séptimo disco? Pues de una manera Muy maravillosa Porque claro, hay unas grandes ventajas Cuando vives algo que desconoces No sabes qué esperar No hay gráfica No hay idea de nada Y lanzo un álbum así De manera digital nada más Y ese no esperar nada Tiene unos grandes beneficios Y es el no Yo creo que el no sufrirla Si la cosa no sale bien Pero en mi caso No ha ido tan maravillosamente bien Que es como que también Increíble Porque te lo gozas más Porque no habían expectativas Y de momento te dicen Está yendo así Está pasando esto Dices, qué cosa tan bonita Entonces me lo estoy disfrutando mucho La verdad Ahora, ¿cómo se quitó este disco? ¿Cómo lo empezaste a armar? El álbum Tiene Tiene dos vías Una por un lado Era Dos colaboraciones Que yo tenía hechas en febrero Que era una con Mon Laferte Y una con Leiva Para otro proyecto Que salía en el 2021 Y luego sigo mi gira De concierto Y estoy en marzo En México Y cuando acabo México Que de ahí me iba A República Dominicana Me dicen No vas a República Dominicana Te vas a la casa Porque esto se ha ido de control Y me suspenden todas las giras Y me quedo en casa Y pasa esa primera etapa De día Donde no sabía yo Qué hacer Como Es como Estás como perdida Y luego Digo Estoy en mi casa Donde siempre quiero estar Para escribir Y siempre tengo que estar Escribiendo en hoteles En aviones En camarín Entonces De alguna manera Dije Este tiempo Tiene que valer la pena Y regresé A esas dos canciones Que tenía Que era la de Mon Y la de Leiva Y empecé a escucharlas Y a escribir Y a escribir Y a la vez A hablar con colegas Cómo estás A hacer lives Con ellos Qué estás haciendo Cómo la estás pasando Y a compartirnos música Y sin darme cuenta Era como un álbum Que se estaba gestando Sin yo enterarme Y así fue Cuando llegué A la quinta Sexta Séptima colaboración Con artistas Que tenían sus calendarios Libres en casa Me doy cuenta Que ya tenía Varios meses De embarazo Y que tenía Que continuar El camino Entonces Un poco así Se gestó Este Mesa Para dos Sin planificación Alguna Como llegan Los hijos Que vinieron A alegrarte la vida Y dices Pero si ya no pensaba Quedar embarazada Un poco eso Me sucedió A mí Con este álbum Y los artistas Que participan De este álbum ¿Con qué tuvo que ver Esa elección? ¿Con qué tuvo que ver Camilo, Monlaferte? Bueno, Leiva Hay un montón Carlos Vivera Carlos Vive Hay muchos para nombrar Con amistad Porque teníamos Yo tengo historia Con todos ellos Diferentes historias Y con el que menos Historia tenía Era con Camilo Y con Camilo Fue más Ganas de descubrirlo Porque me hablaban Mucho de él Y de que era compositor Y de que Y de todas las cosas lindas Saca su álbum Y cuando escuché su álbum Me encantó Y ahí lo invito A que hagamos Una canción juntos Hicimos una canción Por Zoom Y hacemos Este Titanic Que es totalmente Hecho por videollamada Y al día siguiente Él grabarlo En el estudio Sin yo poder estar allí Para verlo Y yo grabando Sin que él me viera Porque todo esto Era para cuidarnos De contagios Una cosa muy loca Pero todos los demás Tengo historia De amistad de años Y de Y de compartires Que hicieron esto posible Creo que si no fueran amigos Y gente que nos queremos mucho No hubiera No se hubiera podido gestar Un álbum en 30 días Es una locura total Cuando se iban terminando Las canciones Y se las ibas mandando ¿Cómo fue esa dinámica Entre los dos Sí Por ejemplo Con Carlos Vive Él me había dicho Que estaba pasando Los días en Colombia Y que estaba ya Grabando su álbum Y yo dije Este tipo lo tengo que agarrar Porque si está haciendo un álbum Difícilmente Va a colaborar conmigo Porque está haciendo Su propio disco Entonces Luego de eso Digo Bueno pues La manera en que voy a agarrar Carlos Es haciendo algo Muy al ADN De él Muy a algo Que suene muy A Carlos Vive Y hago esta canción Búscame De amigos De eso mismo De buscarnos Y hacernos bien Porque realmente Carlos Y yo Tenemos un cariño Muy especial Él vivió muchos años En Puerto Rico Conoce mucho De mi cultura Y por eso Creo que siempre Conversamos Y la pasamos bien Claro Cuando le envío el tema Él se ríe Y me dice ¿Cómo te voy a decir Que no? Porque era una canción Muy a lo él Y hay otras que no Hay otras que las escribo Sin pensar en el artista Como es el caso De Carlos Rivera Por ejemplo Y yo cantaba Cobarde Y pensaba ¿Quién pudiera De mis amistades Defender esto? Que al mismo tiempo Le quedara muy A su bandera Y nada Me recuerdo Que lo bonito Con Carlos Rivera Fue que me dijera Que sí Antes de escuchar La canción Entonces Esas cosas Las agradezco siempre Porque yo misma No tengo mucho Sí Sin escuchar De qué se trata Algo Los guardo Para muy pocas personas Que digo Bueno Es que es fulano ¿Cómo le voy a decir Que no? Y le agradezco mucho Ese acto De generosidad Y bueno Ya escuchó la canción Y se enamoró de ella Y grabó en su casa Y hay otras Por ejemplo Como Cata De Messier Periné Con quien hago Acompáñame Que ella tuvo que grabar Desde su celular Y me decía Cani Estoy grabando esto Con tan mala calidad Pero tengo tantas ganas De hacerlo Y claro Fue ese gran reto De que la calidad De Cata Estuviera al mismo nivel De lo que había enviado Carlos Rivera O Carlos Vive Todos tuvieron su gracia Y su historia Detrás de las canciones Bueno Y ahora que ya Empezaste a nombrar A varios Ahora quiero saber El resto Leiva por ejemplo Pues con Leiva Él y Mon Laferte Fueron esas dos Que ella tenía Entonces Con Leiva fue gracioso Porque yo lo vi En noviembre Y le dije Oye Que quiero que grabemos juntos Que quiero que escribamos algo juntos Son las únicas dos coautorías Que hay en el álbum Camilo Y Leiva Y realmente Algo agradezco a la pandemia Y es que Para Leiva y yo Poder Compaginar Nuestros calendarios Nos tomó Noviembre Diciembre Enero Y no fue hasta febrero Hasta el cuarto mes Que le encontré a él Tres días Que yo también tenía libre Y me tuve que ir a España A poder hacer eso Así que creo que ahora Hubiese sido mil veces más fácil De hecho Me pasó con Leiva Algo muy gracioso Le digo Leiva No importa Tengo ya tu voz Tengo todo No caes en la lista De personas Que me tienen que volver a grabar Y me dice No Me vas a matar Lo que hicimos en España Se me borró en la computadora Tengo que grabarte todo De una Entonces Tuvo que grabar En pandemia también Al igual que todos los demás Y eso fue Fue maravilloso La vez Pero Así con cada uno Como digo Con los de Rake Por ejemplo Fue súper fácil Era una canción Que también la hago Con toda la malicia Muy al estilo de Rake Y sabía que Que ese sí iba a estar Porque llevábamos mucho tiempo Que coincidíamos en premios O en conciertos De hecho en marzo Coincidimos en el concierto De un amigo Y Y nos dijimos eso mismo Que increíble Que no hayamos hecho nada juntos Todavía Así que no No me cabía duda De que me iban a regalar ese sí ¿Y Pedro Capó? Por ejemplo Pedro es Mi gran amigo De muchos años Creo que De todos los que están ahí Es la persona que Que más años de amistad llevamos Entonces Con Pedro era Una canción Que se llama Nuevas mentiras Que llevaba conmigo Muchos años Y era la canción Que nunca entraba En los álbumes Y que estaba ahí Y que ya yo no Le daba importancia Y decía Bueno La entro en este disco Y Pedro es ese amigo Que lo tengo ahí Que siempre está presente En mi vida Y que nunca lo invito A cantar conmigo Y era un poco Le quitaba ese valor a él Al igual que le quitaba Valor a la canción Y me hacía un total sentido Que fuera esa canción Donde pudiera yo Darle el espacio A mi amigo De que cantáramos juntos Porque en la vida Hemos caminado muchas cosas Juntos a nivel personal Entonces Era lindo Reencontrarnos en la música ¿Cómo se da La colaboración con Nahuel? Con Nahuel Benicín Con Nahuel Nahuel yo lo Lo conozco De muchos años La primera vez Hace tres años Fue hace tres años En un concierto En Buenos Aires Creo que fue en el ópera Estaba Diego Torres Y yo Iba a cantar con Diego Y Y Diego me llega Al camarín Y me toca Y me dice Voy a hacer Un prueba de sonido Con este chico Y quiero que lo oiga Y me fui allí A una esquinita Y cuando veo Que él se sienta Y se coloca la guitarra De la manera en que lo hace Me quedé impresionada Y Nahuel Desde esa vez Me volví súper Súper fan de él Luego vivimos Un encuentro raro En 2018 En Nueva York Donde A mi me citan Para presentarle Mi álbum A todos los presidentes De De todo Sony De los países Estaba Brasil España Todo Y me dicen Vas a ser tú Y otro artista Que viene a presentar Su disco Yo estaba ahí sentada Afuera En esa sala Esperando Y decía Que público más malo Esto de los disqueros Que lo que buscan Es el hit El streaming Y yo ahí sentada Con un poco Ansiosa Nerviosa Y también Y también me decía ¿Quién será ¿Quién será el otro artista? Y en eso Entra Nahuel Y me alegró tanto Que fuera él Porque me cambió Me cambió la ansiedad Por una alegría increíble Y nos morimos de la risa Esa mañana Entonces claro Yo quería defender Una canción Sola A voz Porque todas eran Colaboraciones Y esta canción Yo la quería defender Sola Y cuando llamo a Nahuel Lo llamo Porque sé que él No solamente canta increíble Y compone espectacular Sino Lo llamo más como músico Para que toque Y haga todos Los duetos De la canción Y me encantó Que fuera tan humilde Y un acto tan generoso De su parte Que aun cuando no lo pusiera A cantar directamente Me dijera que sí Fue otra de las grandes Enseñanzas de él Es un tipo que Siempre, siempre, siempre Que compartes con él Aprendes algo de él Y este El tema que hice con Nahuel Lo que en ti veo Salió en video También junto con el álbum El video se grabó Lo grabaron en En esta cuarentena Sí, lo grabaron en cuarentena Él estaba en Tucumán A él lo graba a su esposa Y yo salgo con mi esposa En casa Entonces Buscamos a este director Amigo Que lleva muchos años En mi vida Y que nos ha tomado fotos Y bueno Que tenemos mucha confianza Con él Y por eso creo que Nos atrevemos Hasta desnudarnos En el video Porque es ese tipo De personas súper respetuosas Que me dijo Vamos a hacer algo Que la gente No solamente llevemos Un mensaje De que decirle al otro Lo que uno ve Es importante Sino también Un mensaje De que Es importante Seguir visibilizando Lo que son parejas Atípicas Y que deberían De dejar de ser atípicas Como es lo que Ser parejas De mismo sexo Entonces Involucrar a mi esposa Para mí fue Como una tarea Sorpresiva Porque pensaba Totalmente Que me iba a decir Que no Y esas son De las cosas locas Que nos ha regalado Esta pandemia Que nos hemos atrevido Ya A repensar Un montón de cosas Porque Porque la realidad Es que nos agarró Nos agarró Desprevenidos Y desprevenidas A todos ¿Le gustó la experiencia De participar en el video? De actuar para el video? Le encantó Pero no No creo que en años Lo vuelva a hacer O sea Va a tener que venir Otra pandemia Creo que para que se atreva Porque Uff Después era mirando Cada escena Y me decía No, esta toma mía No me gusta Como no está acostumbrada Ya yo veo algo de mí Y digo Nada, está perfecto No me vuelvo Pudorosa Y ella sin embargo No era No, es que me veo vieja aquí No, es que mira Me veo con el pelo así Y me reía mucho A veces A la gente le va a encantar Y no va a ver nada De lo que dice Pero la entiendo Porque no vive de esto Entonces Hubo que tener paciencia Con ella Pero al final Nada Creo que la gente Nos ha respondido Con demasiado amor Y cariño Y como digo Estos videos Pues hacen falta A la vez ¿Cómo fueron esos momentos De composición Y de creación Para este disco? A mí me llevó A escribir Una conversación De un podcast Bien interesante Que tuve De mujeres Fue un podcast Que me cambió Me cambió La historia De la pandemia Fue un podcast Con Mola Ferte Natalia Lafulcade Desde México Y Rosalén Desde España Y cuando acabó El podcast Colgamos Y yo me quedé Hablando con Rosalén Y ella me decía El bien Que le había hecho El hablar Con otras personas Que se dedicaban A esta profesión Tan triste En el sentido De que vivimos De eventos multitudinarios Y vamos a ser Los últimos En recuperarnos Y ella hablaba Y me decía Que bien me he hecho esto Y me decía No tengo ninguna ganas De escribir El álbum que hice No sé si me hace sentido Sacarlo Y era un poco triste La conversación Pero nos vino muy bien Sacar esa tristeza afuera Y ventilarla Y cuando colgué Con ella Me dieron a mí Unas ganas De escribir Porque era como Encontrar un refugio Maravilloso De canalizar Eso mismo Que logramos canalizar En la conversación Y cuando empecé A escribir No pude parar Y a ella le debo A esa conversación Le debo este álbum Ya ¿Cree que Tenés lugares Momentos En los que prefieras Escribir Componer Es más la noche El día Soy más de por el día Soy más diurna Porque me encanta Estar como muy despierta De mis emociones Y conectada con mi yo Ahora en la noche Si algo disfruto Es abrirme un vino Y sentarme a oír Lo que trabajé En sobriedad Y en cabeza fría Y todo Desde un ángulo más No sé Menos de aquí Y más de acá Y en la noche Me dedico a editar Así que uso las dos cosas Uso los dos Creo que los dos espacios De lo que me brinda el día Para dos cosas Muy distintas Una de la otra Recién cuando me contabas La experiencia De cuando les piste A presentar A todo Sony Digamos a los Sony De distintas partes del mundo El álbum era Como buque público Aburrido Están buscando el hit ¿Qué buscas vos Con el lanzamiento De un nuevo disco? Digo Contra el viento Ganador de Grammy ¿Importa eso? ¿Hay una búsqueda A la hora de lanzar Un disco? ¿O es más Que se dé Lo que tenga que ser? A mí Yo nunca pienso Los premios No es que no piensen ellos Claramente que todo el mundo Desea ser premiado Pero nunca puede ser El líder de un proyecto Y para mí En este caso Era Es que de verdad Cuando yo escuché El álbum En casa A mí me hacía Tanto bien Porque si algo Has hecho la música En esta etapa Ha sido De verdad Neutralizar las emociones Y ayudar a Canalizarla O sea Hemos recurrido A los episodios En Netflix A las películas Hemos sido Consumidores del arte En su máxima expresión A los lives A los conciertos Es lo que nos ha ayudado Entonces Cuando yo oía El disco En casa Y escuchaba No sé Escuchaba las voces De todos mis amigos Juntos Decía Esto me hace tanto bien Que no puede ser Solo mío Es imposible Que me lo quede yo Y creo que le va a hacer Mucho bien a la gente En este espacio Y lo debo de compartir Ahora No de aquí A unos meses Ahora Porque esto a mí Ahora mismo en casa Me cambia mi estado anímico Y creo que esa fue La razón primordial De este álbum Y de que viera la luz Pero siempre creo Que los álbumes Eso Es lo primero Que me tiene que pasar Me tiene que pasar Algo a mí Antes que Pensar en compartirlo Tiene que provocarme Algún sentimiento Que me haga sentir La necesidad de compartir Bueno Kani Muchísimas gracias Por compartir el álbum Y por abrirme un ratito Las puertas Para que pueda charlar Con vos sobre él Te mando un beso grande Desde acá Desde Argentina Y espero verte pronto Un abrazo gigante Muchísimas ganas De estar por allá De regreso Un beso grande Y gracias por este rato Y de envicias Que me piensas